Mi fiel amigo, hoy estoy acá porque comprendí que tu muerte solo era el comienzo de... Mi camino. Cuando nos conocimos, ambos supimos que estábamos eternamente unidos. Tu brillo se hacía cada vez más fuerte. Tu fuerza, tu espíritu y tus ganas de explorar sin que nada te detuvieran, te dieron tu nombre y por ello susurré al viento. Invencible. Siempre estabas esperándome fuera del campo de entrenamiento. Calmabas mis dolores inmediatamente con solo ver el brillo de tus ojos al mirarme. Mi caballo. Mi fiel caballo. No. Más que eso. Mi hermano. Mi familia. Estar a tu lado me ayudaba a escapar de lo tortuoso que podía ser llegar a ser ser un príncipe. Perdón por ser tan inmaduro. Por exigirte más de lo que podías dar, te exigí un salto imposible. No podías ver por la tormenta de nieve. Pero aún así, corriste tan fuerte como te lo pedí, pero ambos no sabíamos que el hielo ya se había formado en el suelo y de un momento a otro. Perdí el grito de dolor de mi fiel amigo fue lo que me despertó. Desorientado por la caída, traté de buscarte mi viejo amigo. Te encontré y no podía creer lo que mis acciones te habían causado. Tus piernas delanteras, mi viejo amigo, completamente rotas. Tus ojos me miraron con angustia y dolor. No quería, pero debía hacerlo. Y por una estocada certera del frío de la hoja de mi espada, tuve que poner fin a tu vida, mi hermano. Pero eso ha quedado atrás, mi viejo amigo, porque nuevamente te alzarás a mi lado y juntos volveremos a recorrer estas tierras y purificaremos a Ceroth. Le diremos a los dioses que ni la muerte es capaz de separarnos. Levántate como mi caballo de guerra, mi viejo amigo, y cabalgaremos juntos hasta la eternidad. Le diremos a los dioses que ni la muerte es capaz de separarnos. Le diremos a los dioses que ni la muerte es capaz de separarnos. Le diremos a los dioses que ni la muerte es capaz de separarnos.